Bienvenido a otro de nuestros videos de mi religión es Yoruba, y siguiendo con las plantas de nuestra religión, ahora quiero hablarles sobre la ciruela que corresponde a Oya. La ciruela es el árbol predilecto de Oya, su árbol de batalla. Tres gajos de ciruela sirven de látigo. Son necesarios para un hervor de un enfermo. También se utiliza el mar pacífico. De resultado ya la que se encargue de una curación y esto naturalmente debe preguntarlo el santero a sus caracoles. Se necesita además una cabeza de chivo, una sábana para tapar al enfermo, nueve velas, nueve eco, nueve varas de género de todos los colores, cascarilla, un gallo, dos gallinas, tres palomas, tres pitos y nueve cocos. Esto es todo por ahora, nos vemos en otro de nuestros videos educativos de mi religión es Yoruba sin antes mencionar que no hay religión humana sino malo religioso.